Siento que me cuesta despertar Las luces de la noche me hacen ser letal Estoy volviendo viejo como Linkin Park Las fotos en tu piso y jungla de cristal Agarra que ya vamos a despegar Decía que era mía pero bro que va Creo que me siento solo si no estás Cuando tú no estás Si juras que lo malo pasó Nada tú has venido del espacio exterior Digo que controlo pero que me sé yo Digo que controlo pero que me sé yo Y juras que lo malo pasó Si me siento el diablo en la mesa del salón Digo que controlo pero que me sé yo Digo que controlo pero que me sé yo Si estoy viviendo una peli de Tarantino ya contigo Sabes que no tiene valor Si soy yo el que al final te lo pido Quiero que la muerte me pille de estreno Y decir que te creo Y leer un buen libro Ganarme un trofeo, volver al recreo Y dime cómo regresar a mí cuando te como ¿Qué nos pasó? Me quedan tan bonitos puestos del olvido Cubren pajaritos por todo el vestido La cama desarmada como un testigo Te cojo y te pido, te cojo y te Parto la pan al venir a verte Me he puesto bonito para olerte Siempre dices que no querría perderme Va, calla, no se molesten Dime cómo regresar a mí Y ahora cómo regresar a mí Porque cómo regresar a mí Ahora cómo regresar a mí Jura que lo malo pasó Venga, tú has venido del espacio exterior Digo que controlo, pero que me sé yo Digo que controlo, pero que me sé yo Y jura que lo malo pasó Si me siento el diablo en la mesa del salón Digo que controlo, pero que me sé yo Digo que controlo, pero que me juzgue Dios Ya Ahora verás, yo me voy a hablar con ti Yo me voy a hablar con ti Yo me voy a hablar con ti